Los alumnos de sexto de primaria del Colegio Virgen de Belén de Jacarilla estaban hoy más nerviosos que de costumbre. Se han hecho famosos con su blog de cine, el último dedicado a la película ¿Para qué sirve un oso? Hoy han despejado todas sus dudas sobre esta cinta ya que el mismísimo director ha pasado un rato con ellos respondiendo como ha podido a las difíciles preguntas de los chavales. Seguimos las huellas para llegar hasta un personaje muy conocido ¿Quién ha venido hasta este Colegio de Jacarilla? Pues nada más y nada menos que todo un director de cine. ¿De qué director estamos hablando? ¿De Tom Fernández? ¿Y de qué película? ¿Cómo no? ¿Para qué sirve un oso? Así se ha encontrado Tom Fernández del Colegio Virgen de Belén de Jacarilla. Un caluroso recibimiento de osos de todos los tamaños, formas y colores y de huellas y carteles que no ha dudado en fotografiar con su móvil y que le han guiado el camino hasta la clase de sexto de primaria. Los doce alumnos de esta clase están trabajando en un blog sobre la película ¿Para qué sirve un oso? A la productora Alta Films le gustó tanto la idea de unir cine y educación, que aceptó la invitación que le hicieron al director para visitar a los que ya son conocidos como blogmaníacos y que han demostrado ser buenos futuros periodistas. Tom Fernández ha visto sometido a un auténtico tercer grado con preguntas preparadas por ellos. ¿Cuál era la situación? ¿Y si te ha casado? Ah, no. Le toman bien mi papá. ¿Y qué trabajos ha tenido? Ah, pues en Madrid trabajé, cuando yo llegué a Madrid, pues trabajamos en cortopetrajes, en los cortopetrajes no se cobran, pero se prenden. Y luego, nosotros trabajé en la optimista en el blog de media, en el blog de siete vidas, y luego me fui a otra productora, trabajé en otras series. Preguntas fáciles, y otras que le ha costado responder y para las que ha utilizado el sentido del humor que se ve reflejado en su última película. ¿Palabras favoritas? ¿Palabras favoritas? Oso. ¿Cuarto de cuerpo favorita? ¿Cuarto de cuerpo favorita? La cabeza, aunque no me ha funcionado muy bien. Pues genial, la verdad, que estas cosas son las que, no sé, te reconcilian con la profesión cuando las cosas van mal o tal, dices tú, para esto sirve el cine. El director asturiano ha respondido a todas y cada una de las preguntas de los alumnos y ha disfrutado con los dos vídeos que le han preparado. El de un oso bailando. Y este otro en el que aparece caracterizado de conocidos personajes de película. Estos pequeños genios han cautivado a todo un director de cine que no ha reparado en elogios hacia ellos. Es que no sé qué punto de manera, eso lo ves enseguida, ¿no? Y dices tú, bueno, pues qué bien, ¿no? Qué bien que podamos, los directores, estar en contacto con los que van a tomar las riendas de esto en el futuro, ¿no? De momento, gracias a la película, han aprendido valores sobre la ecología y el respeto al medio ambiente. Hace unos días pudieron ver el preestreno en Orihuela de Para qué sirve un oso, sobre la que seguirán trabajando en su blog, que por cierto, no conocía a Tom Fernández. Sí, sí, no, mañana mismo voy a entrar porque estas cosas son las que ya te conocí antes, ¿no? Las que ves el potencial de los chavales, ves el interés que tienen y eso te hace, como creadores, forzarte, ¿no? Si quiero que esta gente cuando sea mayor sean creadores o científicos o biólogos, pues este es el momento, yo creo que es el mejor momento para también pincharles en el mejor los sentidos, ¿no? Pues para que vayan al cine, para que se pregunten cómo se hacen las películas. Ya no tendrá excusa porque ha recibido el carné oficial de los blogmaníacos. Además, a Asturias se lleva el cariño de todos ellos y de la profesora Conchita López, auténtica artífice del trabajo que están llevando a cabo estos chavales. También estos dos retratos que demuestran la faceta artística de estos alumnos de primaria. Ha sido una visita rápida, pero muy apreciada por los alumnos y profesores del Colegio Público de Jacarilla y por las autoridades municipales que le han recibido en el ayuntamiento. Don Fernández se muestra orgulloso de que con su cine también se eduque, se siente abrumado por el éxito de para qué sirve un oso y ya piensa en futuros proyectos con los mismos actores. La pregunta era obligada. ¿Para qué sirve un oso? Pues para ser, para estar aquí en este colegio maravilloso, como acabo siendo socio de este club fantástico y la verdad que son los regalos que te hace la película, ¿no? Que de repente te despiertas en Gijón y acabas en Alicante con una pandilla de locos maravillosos que da gusto, la verdad. Ha sido orgulloso se muestra con lo conseguido por la película, que un grupo de alumnos de primaria se hayan interesado para estudiar sobre ella en varias localidades españolas. La película, dice, la hizo con la intención de fomentar la ecología y el respeto por la naturaleza y por los osos, el animal por excelencia de los valles de su querida Asturias. Un rodaje muy complicado en la montaña, con un oso, digamos que teníamos mucho miedo por el rodaje, salió todo muy bien y ahora la recompensa es que a la gente le está gustando y que, digamos que encima es una buena causa, ¿no? Lo que más me gusta de la película es que es nuestro pequeño granito de arena a algo que debemos ir sumándonos todos poco a poco. Al director de cine no le gusta hablar de éxito, pero hay que hacerlo. En el reciente Festival de Málaga la película recibió varios galardones, al propio Tom Fernández como mejor director, a Geraldine Chaplin como mejor actriz secundaria y el galardón al montaje. Y todo para una comedia, un género que pocos directores españoles se atreven a tocar. La gente comenta mucho, qué bien poder llevar a mis hijos al cine y divertirme con ellos en el cine, que es algo que en el cine español yo creo que no suele pasar muy a menudo, ¿no? Entonces la gente, el boca a boca está siendo muy bonito por eso, ¿no? Porque la gente está diciendo, oye, qué bien, gracias por hacer esta película. La película está protagonizada por dos conocidos actores que trabajaron con él en su etapa como guionista de la exitosa serie Siete Vidas, Gonzalo de Castro y Javier Cámara. Ambos adelanta estarán en el próximo proyecto al que ya le está dando vueltas. Cómo no, será una comedia. Ahora cuando vuelva a Asturias me meteré en la cueva como los osos a hibernar y a ver qué se me ocurre. Comedia probablemente, seguramente un 100%, y Javier Cámara y Gonzalo Castro en otro 100% estarán metidos en el ajo. Fernández es partidario de limitar las descargas de películas en Internet, de las que dice, hacen flaco favor al cine. Coincide así con el recién nombrado director de la Academia, Enrique González Macho, al que conoce bien como productor de su última película. Lo conozco personalmente, me parece un tipo estupendo, un gran trabajador que sabe muchísimo de este negocio. Ha vivido todas las etapas de los últimos años del cine español y europeo, y yo creo que por primera vez hace mucho tiempo me siento en buenas manos como cineasta. Humilde y sencillo, este prometedor realizador asturiano ha dado hoy todo un ejemplo, haciendo un larguísimo viaje desde Gijón a Jacarilla, solo para pasar unos minutos con unos geniales locos bajitos.